¡Suscríbete al canal! Creo que duré 30 minutos en total de directo entre leerlo, hablar un poco y tal, o sea, súper rápido, ¿por qué? Por un motivo muy sencillo y es que el capítulo es pura acción, menos la primera página de todas, todo lo demás es acción, son hostias y bueno, que hostias un poco polémicas. Según vas leyendo el capítulo, pues claro, te las vas gozando, ¿no? O sea, te va molando todo lo que va pasando, pero luego ya fríamente, al día siguiente, un poco pues pensándolo, te das cuenta de que tal vez ha sido un poco todo bastante conveniente a favor de Oda, ¿no? Pero bueno, todo esto Nakamas lo vamos a explicar después de analizar este capítulo, que bueno, no sé cuánto durará, pero ya os digo que yo creo que será bastante rápido. Pero ya os digo que yo creo que será bastante rápido. Repito, porque prácticamente todos son hostias. El capítulo se llama Supervivientes, pero antes de empezar con el propio capítulo, Nakamas, tenemos un coloreado, un color spread, que bueno, ya sabéis que me gusta normalmente analizar un poquito estos coloreados, porque Oda suele dejar entrever cosas, no en todos, pero en la gran mayoría siempre hay algún detallito que luego nos ponemos a pensar o nos lo dice alguien y es como, hostia puta. Este Nakamas es el coloreado en cuestión. De primera, si nos paramos a verlo, no encontraremos nada especial, pero hay que igual, en vez de ver las pistas directamente, por ejemplo, la primera pista de la que me di cuenta leyendo en directo, es básicamente que Zoro está comiendo de un tazón, pues, ramen, Oden o lo que sea, y supongo que será ramen, que en el propio tazón hay pues como un dragón azul que puede hacer alguna especie de referencia a Kaido. Pero yo creo que eso ya es rebuscarlo un poco, o que Oda ha querido distraer nuestra atención en eso, pero creo que hay una pista bastante más gorda de algo que puede ser como una especie de confirmación. Y es que algo me llamó la atención en el directo, leyendo el capítulo, y es que de hecho lo comenté, pero no caí en qué podía ser, y es que vi que todos los mugiwaras, incluido Jinbe, ojo que ya los meten en los coloreados, como Nakama, oficialísimo, si nos fijamos tienen algo en común todos los mugiwaras, y es que llevan la ropa que utilizaron para el arco de la isla Jojin, absolutamente todos, y todos están montados en un tren, no sabemos por qué están montados en un tren yendo como a algún lado. Esto a mí, intentando interpretar algo, alguna pista, lo que he conseguido concluir yo es básicamente que va a haber efectivamente un arco de regreso a la isla Jojin, y que tal vez está más cerca de lo que esperemos, igual no hay un Elbaf, yo creo y espero que sí, pero igual no hay un Elbaf, y nos está dando a entender, Oda, que después de Wano puede ser directamente el regreso a la isla Jojin. Tampoco es una mega confirmación, pero conclusiones que no falten. Y de hecho ya sabéis que hay una persona muy peligrosa que sabe el secreto de Shirahoshi, sabe que es Poseidón, y quién es esa persona, es Karibu, una persona que ya está en este arco de Wano, y que puede ser quien por salvar su vida, por hacer algún trato o por lo que sea, largue un poquito a las bocas de Kaido, de Big Mom o de quien sea, que efectivamente Shirahoshi es un arma ancestral. De esta manera puede ser que Big Mom se entere y vaya directamente a la isla Jojin después del arco de Wano. De esta manera, obviamente no me gustaría mucho que nos comamos un arco como Elbaf, pero puede ser que Luffy se vea obligado, después de derrotar a Kaido, a volver directamente a la isla Jojin para enfrentar a Big Mom y salvar así a Shirahoshi. Pero bueno, nada más, todo esto son paranas mentales de un coloreado que lo mismo no quiere decir absolutamente nada, así que vamos a empezar con lo importante, Nakamas, el capítulo 992. Empieza ya resolviéndonos una duda, esta va a ser la única página que prácticamente no es acción, y es que vemos que Big Mom está junto a Perospero, cuidadito esto, y Perospero pues le está como pidiendo un poco de explicaciones de que no entiende por qué, si ellos quieren hacer que Big Mom se convierta en la reina de los piratas, ¿por qué hace una alianza con Kaido? A lo que Big Mom dice que simplemente se callen y que confíen en ella, en gran resumen. Pero claro, hasta hace unos capítulos recordemos que Perospero iba en pack con alguien que no sabíamos si estaba siendo una persecución, si estaban yendo juntos o qué, pues bueno, se nos confirma. Marco el Fénix está ahí y efectivamente estaba volviendo junto a Perospero, algo que yo estaba, venga a insistir, que no tenía pinta de una persecución de Marco a Perospero, sino que estaban yendo los dos juntos, y así es porque ahora Marco dice que entonces esa alianza momentánea que habían creado para destruir a los diablos de Onigashima, es decir, básicamente a los Numbers, que al final se va a quedar en nada. Y así es, se queda en nada, a la mierda. Pero vemos que Big Mom empieza a hablar con Marco, un encontronazo interesante, ¿no? Marco y Big Mom, pero que en ningún momento tiene pinta de que vayan a pelear y al acabar la conversación parece que cada uno va a ir un poco por su cuenta. Big Mom le pregunta que no entiende por qué uno de los supervivientes de la tripulación de Shirohige, por qué demonios se está metiendo en algo como esto. A lo que Marco le dice que cree que Big Mom ha entendido mal el contexto o lo que significa el hecho de ser unos supervivientes, y es que ya no pertenecen, no hay absolutamente nada que les una a los piratas de Shirohige. Antes era Shirohige, este ha muerto ya. Entonces cada uno es ya libre de hacer absolutamente lo que quiera y Marco el Fénix así está haciéndolo. Está siendo libre, está haciendo lo que quiere y ha decidido ayudar a los Muigwaras y compañía. Tras esto vemos como dos pequeñas viñetas que nos ponen un poco en situación y vemos que primero Wanda está preguntando a Carrot que a dónde va, a lo que Carrot responde que va a donde esa persona, porque es esa persona quien mató a Pedro, es decir, ha visto a Perospero. Cuidadito con esto porque aquí nos dejan esto, pero está claro que Carrot va a llegar a donde Perospero y va a intentar hacerle pagar lo que hizo. Por otro lado vemos algo que parece un detalle sin importancia porque es una mera viñeta de mierda, pero bueno, vemos que Luffy sigue corriendo mientras todos los Yakuzas, Samurais y demás dicen escapa Mugiwara, como que están frenando ellos a todos los soldados mientras permiten que Luffy corra. ¿Esto qué quiere decir? Que Luffy, por lo menos de momento, no tiene obstáculos para llegar a la azotea que es donde quiere encontrarse con Kinemon y compañía. Y nos queda una última paginita antes de entrar ya en lo que es la acción y es que vemos a Black María, bueno, en el distrito del placer este que tienen aquí montado, donde Black María decide, pues bueno, que es momento de cantar una canción, ¿vale? Como no acaba de empezar una guerra, pues que posiblemente decida todo el futuro de Wano y obviamente tendrá repercusión en el resto del mundo, pues ella ha visto en esa ocasión un momento perfecto para tocar una canción. Lógicamente será una referencia a algo que veremos un poco más adelante, me imagino yo, y es que dice que la canción se llama Noche Nevada y que trata básicamente sobre dos personas que llevaban un montón de tiempo deseando encontrarse y que bajo la luz de la luna finalmente se encontraron. Esto, pues bueno, pues podemos interpretarlo un poco a que tal vez son Yamato y Momonosuke quienes se encuentran en la azotea bajo la luz de la luna, básicamente porque mientras Black María cuenta todo esto, se ve que Yamato está persiguiendo a Momonosuke y a Shinobu, o sea que puede ser esos dos, sino tal vez es pues Hiyori y Momonosuke, Kinemon Momonosuke, a saber, yo personalmente apuesto por el Yamato y Momonosuke. Y tras esto, Nakamas, subimos a la azotea y empiezan los vergasos, pero terribles vergasos, ¿eh? Terribles. Es que primero vemos esto como si fuera una batalla de estas de la era romana, donde todos van ahí con todo, ¡buah! por un lado frente a Kaido, pues bueno, que es el otro que está y ya, porque ya que está en la mierda, el Nanber está en la mierda, todos los demás seguramente hayan muerto. Nueve vainas rojas de cabeza contra Kaido. Lo que resta de capítulo va a ser cómo se desarrolla esta batalla, algo poco habitual en One Piece, porque normalmente Oda a las batallas no suele darles mucho protagonismo respecto a su desarrollo, sino que suele ser más como intercambios de golpes cutres y luego el resultado, mientras que se centra más en desarrollar otras cosas. En este caso ha desarrollado bastante la batalla, dándonos un poco pues como el estilo de combate de cada uno y cómo cada uno hace un ataque a Kaido. Pero antes de eso, Kaido hace un rugido que llama la atención de todos porque los convierte en truenos, bueno, en rayos. Esto pues bueno, tendríamos que intentar pensar un poco si es por su akumanomía, al igual que puede hacer fuego, como con el boro Brea, ¿vale? Al igual que eso, pues puede hacer rayos o que realmente tiene algo que ver con el haki del rey. Esto es una alternativa que no descarto por un motivo sencillo y es que en el episodio 0, bueno, recordemos que estaba Shiki con un montón de barcos de su flota contra un único barco que era el de Goldie Roger y casualmente una tormenta fue lo que consiguió salvar a Roger de una, bueno, de una seguramente derrota absoluta porque era un barco, aunque fuera el rey de los piratas, contra Shiki y una tripulación enorme. ¿Qué pasa? Cayó una tormenta terrible con rayos y con no sé qué o por un lado era que tenía un arma ancestral por ahí y no se sabía, o que estaba Monkey Dragon por ahí con su akumanomi o bien un haki del rey terriblemente avanzado capaz de hacer eso. Y es una opción. Entonces yo pues eso lo planteo aquí también con Kaido que tiene un haki del rey tan terriblemente avanzado que es capaz de crear ese tipo de cosas. Eso, os repito, simple y llanamente su akumanomi. Consiguen todos esquivar los rayos, era un ataque bastante sencillo de Kaido por lo visto y el primero que decide abrir la veda y ir a por Kaido totalmente es Nekomamushi en modo Shulong que hace pues como un, no sé yo si es un zarpazo o un puñetazo, se le ve con la mano abierta, con lo que seguramente sea un zarpazo que le da aquí debajo a Kaido una mezcla entre el Shulong y el Electro que la verdad que es bastante espectacular incluso en el propio manga. Bueno, vemos que algo de pupa sí que le hace. Entonces según le golpea, pum, alza la mirada a Kaido pues porque el golpe le ha hecho que alce la mirada y arriba se encuentra con Kawamatsu y con sus espaditas. Hace un corte también al estilo Kappa que no creo que sea lo mismo que el Yojin Karate básicamente porque el Yojin Karate es cuerpo a cuerpo y el estilo Kappa pues se ve que es con una katana con lo que algo totalmente diferente una cosa y otra y mete también un cortazo, un pedazo sablazo que la verdad que la imagen está bastante guapa porque estamos viendo a Kaido que le está haciendo daño de verdad y así como digamos como el aura que ha dibujado de los cortes la verdad que está bastante guapo. Aquí tenemos el primer detalle que luego vamos a ver un par más que es especialmente interesante y es que los soldados de Kaido los pocos que quedarán vivos ahí arriba se dan cuenta de que le están haciendo daño a Kaido y no lo entienden porque hasta ahora Kaido era un tío como impenetrable o sea un tío que tuvo suerte a hacer daño a Kaido pues bueno pues ya llevan dos golpes y los dos han hecho daño. El brazo de Kaido va directo a por Kawamatsu y por lo que parece ser antes de que le golpee de repente aparece otra ballena roja Inuarashi con su gran modo Sulong que hace básicamente pues como una patada pero ahora que tiene piernas pues con espadas consigue atravesarle una vez más como vimos la anterior vez cuando van todos a por Kaido que le consiguen atravesar la piel pues bueno en esta ocasión Inuarashi hace un poco más de lo mismo y le atraviesa lo que parece ser un poco como esta zona de aquí le atraviesa ahí con toda su pata de espada acompañado también cuidado de Electro tras esto siguen lloviendo ataques en este caso ataques a distancia de los dos hermanos Izo y Kiku los cuales bueno pues hacen ataques bastante cutres en comparación con todos los demás que son básicamente pues balas supongo que recubiertas de haki o algo así de Izo y espalazos voladores con forma un poco de shuriken de Kiku que no me salía el nombre aquí Kaido mientras está recibiendo los golpes y aprovechando para cargar un Borobref ese ataque tan poderoso que tiene Kaido está pensando por dentro que qué molestos son pero que no entiende cómo siendo inferiores a Oden están consiguiendo hacerle daño aquí ya tenemos la segunda persona que le llama la atención que a Kaido le estén haciendo daño y es el propio Kaido que termina de cargar ahí el Borobref y pum y dispara todo el pepinardo y qué pasa aquí aparece otra vaina roja que se la saca de una manera un poco polémica porque todavía este poder de esta persona a mí me chirría un poco necesito que sea un Akuma no Mi si no me parecería un poder muy sacado del culo y es Raizo que de repente saca un pergamino y como si fuera Naruto literalmente con el pergamino absorbe el ataque ese un pedazo Borobref que fue capaz de cargarse un monte entero y todo el castillo de Kozuki Oden pues con un pergamino absorbe de manera muy ninjástica empieza como a envolver ahí totalmente a Kaido de ese mismo pergamino que ha absorbido su ataque y dice devolver pum y le devuelve todo el Borobref al propio Kaido un ataque que obviamente eso sí que le hace daño entonces a ver a mí ver eso me ha molado un huevo pero en One Piece estamos bien acostumbrados a que un poder tiene una buena explicación ¿vale? o sea siempre hay alguna justificación sea por Haki por Fruta del Diablo o lo que sea y haber visto eso que un ataque tan destructivo sea parado tan sencillamente por un pergamino necesito que sea una Akuma no Mi que tiene Raizo de algo raro o lo que sea porque si no no lo entiendo y ahora llega el puto momento de Picardo Nakamas bueno el inicio del momentazo de Picardo y es que Kaido pues bueno vuelve como un poco en sí ¿vale? que por cierto ahora cuando acabemos el capítulo entraremos en esto de si está nerfeado o no pero de momento nos está impactando bastante lo que están haciendo los Vainas Rojas con Kaido Kinemon mientras mira a Kaido le viene un flashback de Oden donde dice pues que bueno que es verdad que cada uno cada vasallo de Oden cada Vaina Roja ha desarrollado un poco su estilo de combate pero que no hay nada mejor que el Oden Nitorio es decir el estilo dos espadas de Oden volvemos de ese pequeño flashback que son apenas dos viñetas Kaido se queda extrañado diciendo que están tramando y de repente vemos a cuatro Vainas Rojas concretamente a Inuarashi en modo Sulong a Denjiro a Shura Douji y Kinemon posiblemente los cuatro más fuertes junto al propio Nekoma Musi haciendo efectivamente los cuatro a la vez el Oden Nitorio Kaido se enfada carga otro poro breve diciendo que solamente están imitando a Oden que no van a conseguir nada especial con eso y tras eso y en la siguiente viñeta de por medio hay otra pequeña viñeta donde Oden explica que vengan todos los vasallos porque le va a enseñar algo muy útil el Ryo es decir Haki de armadura avanzado capaz de herir a gente como Kaido el capítulo termina no con un borobrez de Kaido para nada porque no ha conseguido hacerlo antes de que lo hiciera estos cuatro Vainas Rojas hacen un ataque llamado Togen Totsuka Nakamas que es que básicamente van todos con todo con todo el Haki de armadura avanzadísimo a reventar a Kaido empujados por el espíritu de Kosuki Oden joder y donde cae eso Nakamas donde cae ese ataque en la cicatriz de Kaido y consiguen abrirla de nuevo una referencia curiosa es el ataque de este ataque que se llama Togen Totsuka que significa espera que ahora no me acuerdo como se llama era 10 manos del paraíso 10 manos y están 4 Vainas Rojas haciéndolo es decir son 8 manos algo como que nos deja un poco locos yo lo que intuyo es que estas 10 manos realmente es que las 2 manos que faltan son las del propio Kosuki Oden que está como empujando impulsando con su voluntad y con su todo vale esto todo simbólico y espiritual de One Piece pues que está empujando para hacer esas 2 manos que faltan y Nakamas con ese pedazo de ataque es con lo que termina este capitulazo que repito mucha acción totalmente acción lo habéis visto que me he tirado media review explicando básicamente como era el ataque de cada uno de los Vainas Rojas terminando con ese pedazo ataque de los 4 Vainas Rojas y bueno vamos a entrar un poco en el tema de la polémica de si Kaido ha sido nerfeado o no para mi si que lo ha sido un poco si que lo ha sido tampoco mucho porque tenemos que tener en cuenta quienes son los Vainas Rojas vale o sea estamos hablando de gente que es también de lo más poderoso que estamos viendo dentro del mundo de One Piece o sea no llegan al nivel de un Yonko ni de coña pero estamos viendo que pueden plantar cara a una calamidad sin ningún problema mira como ha acabado Jack y que estamos hablando de no 1 o 2 Vainas Rojas estamos hablando de juntar a todos y que todos estén cada uno por un lado con un ataque diferente estrategias y todo frente a Kaido vale o sea que si está centrado en 1 o en 2 tiene otros 3 en la espalda y si va a girarse tiene otros 2 en la otra izquierda sabes o sea tiene por todos los lados Vainas Rojas que cada uno tiene un poder terrible entonces entiendo por un punto que pueda hacer tanto daño a Kaido pero por otro me parece que han puesto a Kaido un poco como un saco de boxeo en este capítulo todavía no lo hemos visto derrotado ni mucho menos o sea obviamente no creo que caiga derrotado porque va a ser Luffy o debería serlo quien le derrote que tampoco me importaría que fueran los Vainas Rojas quien le derroten y vengan así a Kosuki Oden pero creo que hay que anteponer la historia de One Piece y la historia de Luffy antes que la historia de Wano ¿no? motivos sencillos es el protagonista de una historia sobre piratas aún así epicidad no ha faltado en este capítulo tengo unas ganas terribles de verlo animado y repito creo que un capítulo de pura acción pero que en las últimas dos páginas Oda ha metido su toque el toque del simbolismo no ha sido básicamente atacar, 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 atacar y ya está sino que de repente nos han metido detrás que si el Oden Nitoriu que si el Ryu es decir que saben el haki de armadura avanzado confirmadísimo ya creo que ha sido un capítulo que ha merecido la pena es un capítulo realmente diferente a lo que estamos acostumbrados a One Piece porque no suele ser todo acción como ha sido en este caso pero que la verdad que ha estado muy bien es un capítulo Nakamas del que tampoco da mucho más para hablar porque repito tanta acción pues se puede explicar y poco más yo creo que a partir de ahora Luffy no tardará mucho en subir las escaleras y llegar a la azotea y ver lo que están siendo capaces de hacer frente a Kaido y alucinar no creo que quede mucho para eso pero la verdad que es una auténtica incógnita el cómo se va a desarrollar todo lo que queda de batalla porque ahora mismo a Kaido con los ataques de antes bueno se ve que le estaba haciendo daño pero ese último ataque el Togen Totsuka este vemos que casi le es el ataque que hizo Kosuke Oden que casi derrota a Kaido entonces está raro saber cómo va a acabar todo esto de momento todo muy bien está pintado para los vainas rojas y la alianza en general y One Piece no suele ir todo bien normalmente en el desarrollo de las batallas así que alguna desgracia ya caerá Nakamas mientras tanto esperemos y alegrémonos de que la semana que viene sí hay capítulo y no vamos a tener que estar esperando otras dos o tres semanas casi para un maldito capítulo y pronto tendremos la respuesta Nakamas así que nada más hasta aquí llega esta review del capítulo 992 espero que os haya gustado y si es así ya sabéis Nakamas regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!